Mándenle los saludos a sus hijos. Saludos a todos mis hijos. Los quiero mucho. A todos. A todos, a todos. He dicho. Al bueno y al malo también, mami. Ah, ese con más razón. Por malo. Por malo. No, él es bueno que es malo, ni que nada. Él es bueno, no es malo. Es muy bueno. Ok, ya, y mándenles el final. No, ninguno. ¿A ninguno o a todos? Ninguno es malo. Ah, ok. Ya díganles que va, va y díganles. Díganles que ya va a desayunar. Amá. Díganles que ya va a desayunar. Una coquita. Y qué más, y qué más. A lo mejor de ustedes. Su huarache. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Atáscate, Matías. Mija, me pasas una.